buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de moretop games soy el doctor farlow y aquí estaremos un nuevo vídeo de afk arena que es esto pues mira pues hemos llegado con los cinco héroes al nivel 240 y nos aparece esto el cristal resonante pues que ya no hay héroes aquí vale os acordáis que habían los cinco héroes aquí sino que están todos aquí todos los que tengo metidos en el cristal pues están aquí vale ahora no sé si es importante subir a los héroes pero yo diría que no porque evidentemente hay que subirlos porque aquí te pone un cap de 270 pero en por lo que veo aquí aquí lo que toca ahora es fortalecer el cristal y pues hay 30 niveles para fortalecerlo y bueno ya nos pide nos pide aquí bastante cositas sobre todo de oro pero bueno lo voy a hacer con vosotros chicos porque ahora actualmente intento subir de nivel un héroe no me dice ni asciéndelo ni tal bueno no sé vamos a ver qué nos dice vamos a hacer una prueba vamos a fortalecer el cristal este boom vale he fortalecido y ahora qué otro hay una barra a la vez aquí hay una barra de progreso vaya pues sí sí va aumentando lo que es el poder de lo de bueno el poder que tenemos ves yo que tengo el general aumentando pero no sé si cuando llegue a vale ahora que vale ahora resulta de que podemos llevarlo a 241 y aquí me vuelve a pedir esencia de héroe vale yo me pensaba que ya no pediría más esencia de héroe de este de aquí y he dejado de comprarla bueno tampoco piden tanto para el primer nivel pero bueno es bastante interesante porque bueno vale pide requiere todo lo que necesitas subir a los héroes pero bueno por lo que vemos además son 6 7 8 no me acuerdo los que las veces que hemos tenido que ir subiendo pero bueno aquí es donde requiere la esencia de héroe chicos aquí es donde requiere la esencia de héroe pues nada tenemos esencia vamos a subirle un nivelito y ahora mi gran pregunta ven mira todos directamente suben de nivel ya no tengo que subir uno a uno de nivel lo veis todos los que están en el cristal resonante que incluye los cinco que se supone que eran los que yo había subido manualmente pues qué gracia no ha cambiado todo vamos a cambiar totalmente la forma de de funcionamiento del cristal resonante bueno vamos vamos a irnos a los héroes a ver qué pasa estamos en los héroes y veis aquí nivel 241 y tal y bueno ya no me deja no puedes subir de nivel mientras usas el cristal resonante bueno aquí en principio esta sería una de las que están no pero aquí no no pues mira no puedo subirla de nivel lo que sí podría subir de nivel son estos de aquí vale los que no están en el cristal vale pues lo que era todos los héroes que yo he subido los cinco que he subido para que exista resonante esté al máximo vale eran cinco y bueno ni me devuelven pues materiales ni nada simplemente se ha quedado allí todo el asunto ya sea no sé yo es lo que interpreto porque claro si ahora yo por ejemplo a esta la vuelvo a nivel 1 el cristal resonante me bajará porque ahora ya no veo a los cinco en el cristal resonante no veo esos cinco que tienen que estar que son los máximos los que tienen máximo máximo nivel no los veo allí puestos entonces yo creo que ya el cristal resonante para nosotros ya ha cambiado el sistema no directamente pum ya no ya no tiene nada que ver con el sistema antiguo pues oye bastante interesante lo que pasa lo malo pues es que necesita pues otra vez esencia de héroe entonces tendremos que volver a comprarla aquí en la tienda cada día diariamente diariamente pues qué guay qué guay a ver tiene buena pinta es sinceramente que se pueda subir de esta manera también mola 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 vale lo que también yo no sé si a partir de aquí si alguien lo sabe cuando ya desbloqueas bueno aquí desbloquea tengo el 32 33 desbloqueado bueno que necesitas un montón de de moneditas de éstas no me acuerdo cómo se llaman a ver aquí está bueno no te dice no te dice lo que es pero bueno no sé si después de estos desbloquear el primer espacio vale y luego habrá más los alguien lo sabe si habrá más si puedes tener 40 o así porque aquí yo creo que pagando lo que haces es abrir un espacio pero un espacio de estos que está cerrado pero no sé no sé si después de esto hay más porque van saliendo más héroes no al menos que una fila de cinco más pues podrían tener pues vale el chico es bastante interesante vamos a fortalecer otro nivel y aquí lo que no entiendo es que va subiendo ves va suben como ellos suben d sube también un poquito lo que es el poder en general no 93 50 93 57 la barra está que va aumentando y ahora ya me volverá a pedir esencia bueno de momento tres mil y pico de momento de momento digo pero bueno de aquí son 70 niveles o sea 30 niveles son mucho y ya sabéis que evidentemente a niveles más altos ya irá pidiendo más más esencia de héroe tal pues nada esto es el cristal resonante ya os haré un vídeo concreto de lo que pasa cuando llegamos a nivel 270 ya nos diré por qué porque yo me podría decir no y esto es el máximo pues no no es el máximo porque aquí en la arena de héroes vamos a ver los que están primeros y como veis tienen héroes a nivel 288 no sé qué pasará cuando lleguemos a nivel 270 pero bueno ya lo averiguaremos cuando lleguemos tarde o temprano llegaremos chicos y ya os haré el vídeo de qué pasa después del nivel 270 pero bueno este vídeo se trata de qué pasa después del nivel 240 pues ahí está que el cristal resonante se tiene que mejorar el mismo propiamente vale y bueno y bueno sigue requeriendo esencia de héroe que es la duda que yo tenía y dejé de comprar porque como era para subir de nivel las habilidades de los héroes una vez al máximo tengo ya las habilidades de los héroes pues claro y pensaba ostras pues ahora ya no se necesita pues sí chicos y se sigue necesitando comprar a diario la esencia de héroes pues nada cualquier comentario o cosa que me haya dejado o si sabéis lo que pasa a partir de ahí del nivel 270 como sé cómo se puede llegar a este nivel al 288 pues me lo decís chicos y si alguien sabe más o menos cuánta esencia se va a necesitar por subir de nivel pues en yo que sea el nivel 260 por ejemplo que nos lo diga porque ya me veo pues de aquí a llegar a tener toda la esencia hasta el nivel 270 madre mía me puedo morir ya me ha costado subir las 40.000 por héroe conseguirlos para superar el los 200 del nivel 221 o sea llegar al nivel 221 de héroe me ha costado un montón pero bueno chicos poco a poco ya sabéis este juego mola nos vemos en próximos vídeos un placer como siempre y hasta luego chau